En los testimonios más esperados por la opinión pública llegó Devis Lionel Maradiaga, miembro de Los Cachiros, dio a conocer su versión sobre el narcotráfico en Honduras y sus relaciones con la política del país. ¿Conoces a Juan Orlando Hernández? Sí, fue presidente del Congreso Nacional, luego presidente de la República. ¿Con qué nombres lo conoces? Juan, Jo o Juancho. ¿Con qué sobornaste a Juan Orlando Hernández? ¿Y cuándo? En 2012, con 250 mil dólares, fue enviado a Tegucigalpa a su hermana Hilda. ¿Qué esperabas de ello? Protección para Los Cachiros y mi hermano Javier y contratos gubernamentales para nuestros negocios. Repasemos esta foto. ¿Quiénes son? Miguel Valle y Jo. Miguel dijo, mira amigo, me reuní con Jo. ¿Conoces a Nery Zanabria? Sí, me pidió recibir aviones cargados de cocaína. ¿Conocías a alguien llamado Milo? Sí, era un traficante y sicario que trabajaba para Los Valle. ¿Has oído el nombre de Freddy Najera? Otro traficante, trabajé con él, él estaba en el Congreso. ¿Quién es? Pepe Lobo. ¿Lo conociste en persona? Sí, primero en 2009, entonces era presidente del Congreso, postulándose a la presidencia de la República. ¿Y pagaste un soborno? Sí, por protección. ¿Quién fue Tinoco Pachet? Jefe de Seguridad Presidencial. ¿Cómo movías los cargamentos de droga con Fabio Lobo? El cártel de los cachiros conseguimos cocaína de Colombia, algunas en avión, en pistas clandestinas. ¿Cómo lo transportarías? Camiones con compartimentos ocultos, fondos falsos. ¿Quién es? Pepe Lobo y Jo. ¿Apoyó la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández? Sí, después de que hablé con Fabio Lobo. ¿Te invitaron a una fiesta de cumpleaños? Hermano de Pepe, Ramón Moncholobo. ¿Y quién es? Oscar Najera. ¿Asististe a la fiesta de cumpleaños de Moncholobo? No, pero Javier me llamó desde la fiesta, hablamos durante 20 o 30 minutos. ¿Qué dijo? Dijo, Jo, está aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?